Acá en el parque son 8 hectáreas que estamos trabajando, que es bajo cubierta, de las cuales se hace en esta época, casi todo, hay mucho lechuga, achicoria y acelga. Ahora estaban preparando los plantines para pimiento y tomate, y bueno, con esta inclemencia que tuvimos, que se rompieron de los 100 invernaderos que hay, casi que 98 se rompieron, están recuperando lo que pueden, para traer los plantines que ya están pedidos en la plantinera. Aparte de la rotura de los invernáculos, en los aspectos de la producción, ¿cómo afectó el fenómeno? Los cultivos están bajo invernadero, están cubiertos, están aclimatados al invernadero, esto, lo que pasó, se rompieron el techo y el cultivo se fue expuesto directo a los rayos del sol, con lo que el trabajo que la lechuga, más que nada, lo que más se afectó, se empezó a marchitar y a tener más problemas de hongos, como que se calentó mucho el piso y el agua y el suelo caliente trajo muchos problemas de pudrición de plantas. ¿Se ha dimensionado el daño económico? Sí, eso estamos trabajando con otro ingeniero del INTA, que estamos dimensionando y se llegó a un promedio de un 98% de pérdida del total de bajo invernadero. ¿Cuál es el valor económico de esto? El valor, ahora estaban vendiendo, sacando aproximadamente 100, 120 cajones por invernadero, con un valor de entre 160 y 170 pesos el cajón por invernadero. ¿Y el valor del invernáculo, en cuánto está más o menos mensurado? Y en este momento pedimos presupuesto que andan alrededor de 40.000 pesos cada invernadero para construir completo, que ya las pérdidas fueron totales, se quebraron tanto todos los palos como los nylon y las cortinas, se perdió todo. En estas hectáreas que vos decías, ¿cuántos productores trabajan? Están trabajando 13 productores, con alrededor de 5 empleados cada uno, que son aproximadamente 60, 65 personas trabajando acá en el Parque Hortícola. Cristian Caraballo es productor de hortalizas y hace una década construyó su primer invernáculo en este lugar. Aproximadamente 10 años que estoy, siempre de a poquito tratando de hacer algún invernadero nuevo, y bueno, lamentablemente las inclemencias del tiempo en estos momentos no nos dejaron nada, todo el sacrificio de 10 años está todo tirado en el piso, así que, no sé, de alguna forma vamos a tener que arrancar de vuelta. ¿Y qué es lo que estabas produciendo? Y tenía lechuga mantecosa, lechuga común, achicoria, perejil y cebolla de verdeo. ¿Este fenómeno se había observado? ¿Lo habías podido ver alguna vez en otra oportunidad? Siempre alguna tormenta hizo daño o granizo, pero con estas dimensiones nunca. ¿Hay alguna forma de prevenir? Lamentablemente contra la naturaleza no se puede, por más bien que lo hagamos a los invernaderos, los vientos fueron tan fuertes que los invernaderos no soportaron el temporal, así que calculo que no hay ninguna forma de prevenirlo. ¿Cuánto llovió ese día? Y no estoy bien informado, pero como 100 milímetros más o menos aproximadamente llovió. ¿Hay alguna cobertura de seguros? No, hace un par de años se gestionó eso, casualmente por los daños del granizo, y las empresas aseguradoras no lo aseguran a los invernaderos. Pasa la vida y el tiempo, dice la canción. Para Cristian queda mucho por andar, ya que mañana será un nuevo día bajo el sol y hay que volver a empezar. Y lamentablemente no te sabría decir, porque como te dijo Cal Ingeniero, son 40 mil pesos por invernadero que sale, y es mucho dinero, en mi caso tengo 10 invernaderos, 12 con media sombra y todo eso, y dentro de cuánto me voy a recuperar, no sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.